Hola, Conexión Kids. Bienvenidos a nuestro nuevo espacio Conexión en Línea. Hola, bienvenidos. Rosy, si tuvieras que construir algo, ¿qué sería? No sé, quizás una casa de pájaros. Pero eso es muy difícil. Quizás, pero si tengo construcciones. Bueno, ¿y qué material de construcción es tu favorito? No sé, quizás madera. Bueno, hay diferentes tipos. Tenemos madera, cemento, y también hace muchos años, ni siquiera existíamos en Costa Rica, había un material que se llamaba adobe. Era barro que metían en bloques y se comprimían y iban poniéndolos. Las casas eran un poco más calientes. Sí. ¿Sabes? Tenemos diferentes herramientas para diferentes cosas. Por ejemplo, ¿qué es esto que traigo aquí? ¡Guau! A ver, ¿qué es? Una caja de herramientas. De herramientas. Y, por ejemplo, Rosy, ¿para qué sirve esto? ¿Un martillo? Pues, lo uso cuando tengo que lavar algo, pero en mi casa usamos un martillo para cosas diferentes. Por ejemplo, para romper una alcancía. Sí, como las alcancías son de barro, pues en Costa Rica, ¿sabes? No tienen esas cositas abajo. Y aquí tenemos que romper el pobre chanchito de alcancía para poder sacar la plata. ¿Sí? ¿Y qué pasa con un alambre? Tenemos un alicate. Exacto, un alicate. Ajá. Y para madera tenemos un cerrucho. ¡Guau! Sí. Bueno, todas estas son muchas herramientas, pero durante estos días vamos a estar estudiando. Se me cayó el cerrucho. Vamos a estar estudiando acerca de diferentes herramientas que tenemos para que Dios nos da para usar todos los días y para parecernos más a Él. Rosy, ¿qué es un proyecto DIY? D-I-Y. ¿Un proyecto DIY? No sé qué es. Es un proyecto hecho en casa. Muchas veces nos dan los instructivos en YouTube y alguien llega, ve el instructivo, ¡ah, qué fácil! Tiene sus herramientas y lo construye la misma persona o las mismas personas. Aunque requiere usar algunas herramientas, algunos materiales, es muy divertido y requiere mucho tiempo, pero es muy divertido y satisfactorio. Estas semanas vamos a estudiar haciendo un DIY de el perdón. Y vamos, conforme van pasando las semanas, a ver diferentes herramientas que vamos a estar usando de nuestra caja de herramientas. Y vamos, conforme van pasando las semanas, a ver diferentes herramientas. Voy a buscar por internet la definición de perdón. Ok. Perdonar es decir, decidir que alguien que te ha hecho daño no tiene que pagar. Decidir es la palabra clave. Cuando nosotros decidimos, quiere decir que nadie está obligado a perdonar. Y que tenemos que elegir hacerlo. ¿Por qué elegir hacerlo? Porque el perdón es un proyecto excelente de ver algo roto, transformado en algo mejor, como nuestros proyectos de DIY. ¿Por qué? Porque a veces cogemos una madera que está vieja y fea y la vamos a transformar en algo hermoso. Es lo mismo que lo que estamos hablando del perdón. Solamente que no lo podemos hacer solos. Necesitamos la ayuda de Dios. Wow, por supuesto. Creo que el perdón es difícil, pero vale la pena. Es por eso que los proyectos de DIY son tan satisfactorios. Vale la pena el esfuerzo. No hay mejor sensación que tomar algo como estos legos y convertirlo en algo como... ¡Wow! ¡Qué chiva! ¡Qué artista, Rosy! Gracias, gracias. Sí, correcto. Sí, correcto. Pero antes vamos a adorar a Dios cuando recordamos cómo nos ha perdonado Dios. Todo lo bueno y perfecto en nuestras vidas proviene de Él. Y qué bonito es saber que gracias a su amor y a su perdón podemos cantar alegres y que somos perdonados. ¿Qué te parece si vamos con el profe Ciro? Ok, qué buena idea. Adelante, profe Ciro. ¿Me perdonas? Sí, sí, está bien. Ay, muchas gracias. Sí, es que yo a veces meto la pata. Bueno, todas las patas. Sí, pero yo te quiero perdonar. Y cuando uno lo han perdonado, ¿cómo se siente uno? Yo me siento como con ganas de correr. Me siento libre. Exactamente. Uno cuando es perdonado se siente libre. Ay, y yo tengo una canción para eso. Sí, ay, ay, cántela. ¿Y no vas a cantar conmigo todavía? No. Bueno, está bien. Cantemos. Uy, pero la guitarra la tengo en el otro lugar, allá en la otra habitación. Vamos, vamos conmigo. Sí, bueno, ya nos vemos, chicos. Vamos, 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 vamos. Por ti los ciegos ven, los nudos cantarán. En ti la vida está. Por ti puedo cantar. La oscuridad se va. Por ti puedo gritar. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Libre soy. ¡Wow! ¡Qué divertido con Profe Ciro! ¡Gracias, Profe Ciro! ¡Qué bonito es poder divertirnos, reírnos y estar felices porque somos perdonados y por eso perdonamos a los demás! ¡Yo estoy de acuerdo! Bueno, ahora sí toca correr, cada uno ahí en su casa, ¡corran, corran, corran! ¡Que vamos a ir a traer nuestras Biblias porque sigue el tiempo de la historia con Rosy! ¡Ya la trajeron! ¡Rápido, rápido! Vamos a leer Mateo... ¿Qué, Rosy? ¿Cuál es la historia? Mateo 18, versículos 23 hasta 35. ¿Otra vez? Mateo 18, versículos 23 hasta 35. ¡Ya la tienen en su Biblia! ¡Empecemos a leer! ¿Atención? Por esto, el reino de Dios es como un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, ¡Tengo usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo! Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero, al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a ahogarlo, diciéndole, ¡Págame lo que me debes! El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó, ¡Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo! Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la carcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces, el rey lo mandó a llamar y le dijo, ¡Malvado! Yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste. ¡Pues, tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti! Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, ¡Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano! ¡Guau, Rosy! Leamos nuevamente el versículo 35, dice, Jesús añadió, ¡Así haré con ustedes, así hará mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano! Jesús estaba diciendo que Dios no pone límite al perdón. Nosotros tampoco debemos ponerle límite a perdonar a otros. Dios siempre perdona. Nosotros también deberíamos hacer lo mismo. Nos perdona cada vez. Y debido a quien reace Jesús, sabemos que podemos ser perdonados por todo lo que hacemos o haremos. ¡Qué regalo tan increíble! Dios ayúdanos a extender este regalo de perdón a los demás. Sí, Rosy. ¿Qué les parece si en este momento cerramos nuestros ojos ahí a donde ustedes están? Y vamos a pedirle a Dios que tome nuestro corazón y que esta verdad de que Él nos ha perdonado y que por eso podemos extender o enviar este regalo a otros, se haga real y podemos transmitirlo a otros. Señor, queremos darte gracias por este programa del día de hoy. Gracias porque nos estás enseñando acerca de este proyecto del perdón. Te pedimos que nos ayudes a entender cada una de estas herramientas que tienes para nosotros y que están dentro de la Biblia para poder, como instructivo, de cómo hacerlo. Señor, trae esta verdad a nuestro corazón de que debemos perdonar a otros cuantas veces sea necesario, porque Tú nos diste el regalo del perdón y por eso nosotros tenemos que perdonar a otros. Señor, te pido, Señor, que esta verdad que es Tuya sea real en nuestros corazones. Bendice a cada una de las familias que están viendo este programa, Señor, y que puedan aprender durante toda esta semana acerca del perdón y poder gozarnos en ese perdón que de Ti viene. Gracias porque Tú nos regalaste un perdón, ese perdón, y nosotros lo regalamos a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerden, perdonar es decidir que alguien que te ha hecho daño no tiene por qué pagar. Ahora, chicos, este programa no se termina aquí. Este es el primero de varias sesiones que vamos a tener. Por eso, les voy a dejar un desafío ahí en pantalla. Hay un código que ustedes van a averiguar qué significa y van a mandarnos la respuesta al teléfono 73007034. Cuando ya tengan resuelto este desafío, mandan su respuesta. Y la otra semana les voy a contar quiénes lo resolvieron correctamente, ¿les parece? Recuerden, 73007034, mándenos la resolución de ese código que está dentro de esta hoja. Y así, chicos, terminamos nuestro programa de hoy y los esperamos para la próxima semana, domingo, 9 y 30. Recuerden, los esperamos en Conexión en Línea. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!